¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, hoy vamos a aprender a hacer un escorpión. Un escorpión o un tiro de espuela, ¿vale? Que, bueno, salen indistintamente. Vamos a tener en cuenta unas cuantas cosas y para ello os voy a poner unos cuantos ejemplos. Primero en el campo de entrenamiento, luego en squad battle, ¿vale? Contra la máquina y finalmente unos golazos online, ¿vale? Para chuparse los dedos. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a empezar por ir al campo de entrenamiento. Como siempre este tipo de cosas hay que hacerlas aquí, ¿vale? Y cuando ya las tengamos controladas, pasamos a un partido squad battle en plan facilito y vamos subiendo el nivel hasta que por fin ya podamos hacerlo online. Bueno, fijaros. Aquí se pueden hacer tiros de tacón, de espuela, de todo tipo. Tenemos que tener en cuenta varias cosas que yo os voy a enseñar la combinación sencilla, ¿vale? Bueno, para empezar tenemos que levantar el balón. Vamos a arrastrar con el justi derecho, vamos a arrastrarlo, mantenemos un poquito ahí y después pulsamos R3 para que el balón se eleve. Si os dais cuenta, antes de entrar al área, ¿vale? Para que el balón se quede más o menos a la altura del penalti, ¿vale? Y entonces ahí, cuando el balón haya botado, entonces pulsamos R3 de nuevo para que el balón se eleve por encima de la cabeza. Si no se elevara por encima de la cabeza, habría que volverle a dar al R3, ¿vale? Y después pulsamos LT y RB o L2 y R1, ¿vale? En Playstation y pulsamos el botón de disparo o el botón de centrar, ¿vale? Recordamos que la configuración está en clásica, ¿vale? Yo lo tengo en clásico. Pero bueno, hay más combinaciones, por ejemplo, podéis pulsar la X o la A en Xbox o podéis incluso pulsar el triángulo o la Y, ¿vale? Pero hay cosas que hay que tener en claro. La posición, por ejemplo, ahora habéis visto que lo ha hecho de tacón, ¿vale? Lo puede hacer de espuela, de tacón, de tacón aéreo, de un montón de formas distintas, ¿vale? Y eso va a depender de la posición, incluso de chilena, ¿vale? Incluso de chilena, pero dependerá mucho de la posición. Ya estáis viendo que, por ejemplo, ahora he utilizado una cuata y miña para elevar el balón. El caso es elevar el balón. Luego, cuando el balón bota, pulsamos, mantenemos pulsado R3, ¿vale? Y después ya utilizamos eso, lo que he dicho, ¿no? LTIRB o L2 y R1 más dos veces, ¿vale? Doble tap, mejor doble tap, aunque con uno también os puede salir, ¿vale? Es mejor que lo hagáis así. Incluso os diría que el LB o el L1, si lo podéis pulsar también mejor. Yo no lo he dicho para no complicaros la vida con tres gatillos, ¿vale? Porque hay que pulsar tres gatillos, ¿eh? Pero os salen cosas muy chulas también, como por ejemplo una espaldiña. Bueno, eso lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Pero si pulsamos esa combinación de botones. Y es importante que sepáis que no todo lo que yo digo va a ser a ciencia cierta, porque va a depender de muchísimos factores. Y esto es un nivel muy avanzado y es muy difícil explicarlo todo al pie de la letra. Ya sabéis que el FIFA es muy random y el balón bota como quiere y cuando quiere y donde quiere y a veces le pega más fuerte y a veces más suave, a veces se le va el balón. Otros me decíais en un tutorial que subí hace tiempo que os pega el balón en la cara. Sí, a mí también me pasa, a mí también me pasa. No os preocupéis, es random, ¿vale? El juego. Y entonces pues sucede este tipo de cosas. Pero bueno, así vais a poder hacer, pues eso, ¿no? Pues por ejemplo, un escorpión. Bueno, pues más o menos es esto, ¿vale? Es esto, lo que pasa es que en el campo de entrenamiento únicamente podemos utilizar nuestro jugador, ¿vale? Además, también os digo que en el campo de entrenamiento de este año no va nada bien, ¿vale? Pero bueno, ya habéis visto que se puede hacer, ¿no? De muchas... Lo que quería enseñaros es las distintas formas que hay de hacerlo y que además se puede hacer únicamente con un solo jugador, ¿vale? Ahora vamos a aprender a hacerlo centrando, que es lo más habitual, lo más normal y creo que es como la mayoría lo vais a hacer, ¿vale? Os voy a poner unos cuantos ejemplos y os explico cómo se hace y os doy algunos tips, ¿vale? Algunos consejitos. Bueno, ahora nos vamos a Squad Battle y cogemos algo facilito, ¿vale? Aficionado así, ¿vale? Para que no nos cueste la vida meter un gol así. Se trata de practicarlo, ¿vale? Y además así ganamos puntitos y luego nos darán algún sobre que otro. Entonces, cogemos... Eso ya digo, aficionado, debutante, al principio si queréis incluso, ¿vale? Y bueno, deciros también, antes que nada, que todo esto que os voy a explicar es para que tengáis más posibilidades, ¿vale? Simplemente pulsáis LT o L2, tiráis y os puede salir un escorpión, ¿por qué no? ¿Vale? O un chute de espuela, ¿por qué no? Pero bueno, todo esto os lo digo para que tengáis más posibilidades. Lo mismo que hemos aprendido a hacer en el campo de entrenamiento lo vamos a hacer ahora aquí, ¿vale? Vamos a pulsar más botones que simplemente LT o L2. Bueno, los centros podéis hacerlo de cualquier manera. Yo ya veis que una táctica bastante eficiente que he cogido ha sido ir a línea de fondo, darme la vuelta y esperar a que entre un jugador en carrera, ¿vale? Aunque lo podéis hacer, lo he metido de muchas formas, ¿vale? Esta es bastante eficiente. Bueno, y ya estáis viendo, ¿no? Una vez que hayamos hecho el centro al jugador que viene en carrera, que eso es súper importante, ¿vale? Pulsamos LT y tiramos. Pero si pulsamos, o sea, LT o L2, ¿vale? Pero si pulsamos LT o L2 y a la vez RB o R1 y pulsamos el botón de disparo dos veces, ¿vale? Así, tata, seguidas, ¿vale? Para que me entendáis el tempo, tata. Bueno, pues, y apuntando a portería, lógicamente, vamos a tener un montón de probabilidades de marcar de escorpión. Yo los meto como churros, os lo digo. O sea, es bastante sencillo que si el jugador queda libre de marca, es bastante sencillo marcarlo, ¿vale? Ya veis que prácticamente con cualquier jugador aquí, con Sánchez, he metido el gol este también. Quiero decir que no os hace falta ninguna maravilla del jugador en absoluto. Y vuelvo a repetir que os puede salir de varias formas, pero lo más importante es que el jugador vaya en carrera, ¿vale? Que le echéis el balón a él, lógicamente, que vaya el balón bombeado, ¿vale? Elevado. Y lo podéis hacer con un LBI o L1 triángulo, ¿vale? También el pase no afecta en nada siempre y cuando se le quede bien, se le queda huevo. Pero, pero, es eso, que el jugador vaya en carrera y, por supuestísimo, yo os recomiendo que pulséis, además de LT o L2, que pulséis RB o R1 al mismo tiempo y, además, uséis ese doble tap, ¿vale? Ese darle dos veces al botón de disparo, ¿vale? También os puede salir con el de centro, os puede salir con el de pase, incluso con el de pase al hueco, ¿vale? Pero, hombre, lógicamente, teniendo en cuenta que lo que queremos hacer es un disparo a puerta y estamos bastante cerca de la portería, el disparo siempre es la mejor opción. Bueno, chicos, pues, básicamente eso ha sido todo. Ahora os dejo con los goles online. Ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos, dejar ahí un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Agur, agur, agur. ¡Gracias! 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 mía como lo ha hecho miren los aficionados de pie bueno eso ha sido espectacular